Escuchando el mejor sonido cañaveral Vámonos para el sonido de un traquín Lo dice el troncito Toda la gente de Pura gente loca Pura gente loca El famoso galleta Dale sabor Escucha Baila La muñeca de Nueva York Vamos a Catery Desde el Perú Lucia Ayala Sonido Duis Sonido Conce Mi Patroncito Espiri Aca, Aca, Aca A cabrón Sonido Cumbala Pedrito Nendro Dicen para Feliz cumpleaños cañaveral La dinamicia Moreno Muchas gracias De Brooklyn salimos Aquí llegamos Sonido cañaveral Nunca te fallamos Todos tus ahigados Reyes del maldito imperio Toda la banda de antaño Y se para el sol Unica el sillo príncipe Sombra, Yuva, El Sol La nena Ortiz Muñeca Perea Marquitos Lades Yariza Terco Juanito Emilio Bravo Silver King Inquieta Superior String JG El Dreamers Andrés Productions Sonrisa Trencito Percho Y los que faltaron Siempre Pero Siempre Pero Siempre Esto es Esto es Cumbia Ya llegó el ente mágico Marcos en vivo ¿Ya estás grabando? Dice Esta noche para todos los perros del mal Viladermia Esta noche para Chapulí Discos Cricric Carcel Chalupas Parece Luigi Panchito Mix Juanito De Iztapazanza Perico Tony El famoso Zapato Y se venga para el chino Profeta Mayor El famosísimo Panda Desde Filadelfia Todos los perros del mal Filadelfia presente en la casa Puro San Andrés Puro San Andrés Puro San Andrés Dice para la once Siempre cañaveral Siempre contigo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Soy el bolero Para el sonido En serio No va Dale el sabor Soy el bolero Soy el bolero Dice ya llegaron Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Échale Chilango Tormenta Esa chingada Pasito para allá Pasito para acá Pasito por allá Pasito para acá Indestructible del sabor Puro inalcanzable Puro pero Puro pero Puro Eh aquí Bernardo Moreno Y sonido cañaveral Y si ya llegó a toda la gente de Oaxaquita la Bella Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Dale sabor La nueva cumbia del bolero Chicas incomparables Monse Cortés La madrina del bizcoch Gracias Monse Que Diosito se lo pague con muchos hijos Dale sabor Dice saludo para mi amor Liliana Nos dice Panchito Siempre contigo cañaveral La once barrio Pasé Y acá la Mario Ortiz Todos los tremendos de la rumba Dice para El famosísimo violín Dice para ese caibo Puro chumilote Dale sabor Esto es Esto es Cumbia Sonido cañaveral Venga el sabor Marcos En vivo Marcos En vivo Vámonos Buenadín y voy Dice para el famoso Jaibo Manhattan Barrio Venga el sabor Sonido sombra Juvence Ya llegó mi chamaco Emilio Bravo El más bravo Brooklyn Barrio Allá nos vemos Próxima semana Brooklyn New York Allá con mis Aijados Puras estrellotas Puras estrellotas Reyes del maldito Imperio Allá nos vemos Próximo quince El sueño de la cumbia Sonido cañaveral Con toda la producción Villete Sonido Con bala nuevamente Ya nos vemos Sonido Mister Chucky Desde Puebla La bomba Sonido Sombra USA Como se llama Dice ya llegó La organización Más chingona Los aijados Inestructibles del sabor Van Timor Maryland Puro indestructible Puro 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 Sonido Cañaveral Dale el sabor Ya llegó el sonido Dice el travieso Dice el zapasino Yeltsin para Concord El rey del pitubo Dice toda la caña La bandota Chumiles El caibo El PDG Dice esta noche Para la rana De antaño Todos los más chicanos El sapo Y la rana Ya nos acompañan ¿Cómo dice? Sonido Concord Y el sonido Super travieso Reyes El maldito pitubo Dice El lobo Y su amor La María Ortiz Mi ahijada Toda la sangre sonidera Su carnalito Es monkey Siempre pero Siempre pero Siempre Sonido Cañaveral La sangre sonidera Dice Tu ahijado El caibo Siempre Caña 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 Esa noche Y siempre